Hola chicos y chicas, espero que se encuentren super mega extra riquete bien el día de hoy y todos los días venideros En el título del video les estaré hablando sobre mi experiencia personal de cómo bajar 9 kilos en tan solo 45 días En fin, cómo pasar de esto a esto No hay que decir, empecemos con el video No soy ni nutricionista, ni dietista, ni entrenadora profesional Les hablaré desde mi punto de vista y lo que hice para poder adelgazar Así como les daré tips, consejos, además de la dieta que utilicé Al final del video les dejaré 5 ejercicios para que hagan en casa así que no te pierdas y mirarlos al final ¡Pumisa, mosca! ¡Mosca! Tips a comenzar número 1 Lo primero y creo que es lo más importante Es tener perseverancia, fuerza, voluntad y deseos de hacer ejercicio Y con este tips te quiero decir Que te levantes y digas Hoy tengo ganas de hacer ejercicio Aunque no lo atintas, aunque tengas un sueño que te mata Pero es proponértelo Tips a los consejos número 2 No hagas ejercicio por embullo Porque terminarás dejando Haz ejercicio porque quieras sentirte bien contigo mismo Cambiar tu estado de ánimo Salir de esa zona de confort en la que estás Tips a comenzar número 3 Amate como eres Quierete Adórate Pero de forma saludable En cuanto a mi dieta Todas las mañanas antes de hacer ejercicio 30 minutos antes Me preparaba en un plato Cierta cantidad de maní Con miel Y algunos trozos de alguna fruta Ya sea mango Sea guayaba Sea... Una hora después En fin La fruta que tengan en su casa Si pueden conseguir el maní Es súper 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 recomendadísimo Debido a las propiedades que tiene Produce saciedad Es rico en proteína Fibra Y grasa saludable Es alta su capacidad de mantener a una persona satisfecha Lo que comas en el almuerzo y la comida Ya depende de cada uno de ustedes Yo les aconsejo que coman mucha proteína Y muchos vegetales Y el mínimo un poco el carbohidrato Me imagino que todos saben que correr es muy importante Para bajar de peso Muchas personas me han preguntado ¿Qué tiempo debemos correr para bajar de peso? Y esto no es algo absoluto No es algo que yo puedo decirte Con el minuto, con el minuto Ya va a bajar de peso Pero les diré tres puntos fundamentales Número uno La intensidad debe estar por encima de la frecuencia cardíaca máxima Y mientras más se testa el 85% de la frecuencia cardíaca máxima Que es el lugar anaeróbico Más efectivo va a ser Número dos La frecuencia mientras más alta sea Más adaptabilidad y mejor resultado Esto quiere decir Que debes correr mínimo tres veces a la semana Regla número tres Es que la duración de la aplicación de la carga No debes correr menos de 20 minutos Yo en lo personal corría 40 minutos tres veces a la semana Y se preguntarán ¿Bajaste nueve kilos solamente corriendo? No También iba al gimnasio Tenía una rutina de ejercicio Donde lunes y viernes Hacía glúteos y piernas Martes y jueves Hacía cardio e intensidad Y miércoles brazos Esto durante ese periodo de tiempo Pero además también entrenaba los sábados El único día donde no entrenaba Era los domingos Que era el día donde le decía a mi cuerpo Puedes relajarte Puedes descansar Te recomiendo que corras tres veces a la semana Y dos o tres veces a la semana Haga estos ejercicios Muy pero muy pero muy pero muy pero muy pero muy Pero muy buenos Para adelgazar Hagan tres repeticiones de 30 segundos con 15 segundos de descanso de cada uno Luego pueden ir subiendo de 30 segundos a 45 a un minuto También pueden subir de repetición 4 o 5 repeticiones Pero siempre de 15 a 30 segundos de descanso ¡Suscríbete al canal! Y para finalizar les dejo un pequeño video de mi antes y después del día 1 y del día 45 Déjenme en los comentarios que tal les pareció Si realmente me ven el cambio o si me ven totalmente igual Les garantizo que corriendo y haciendo estos ejercicios Verán el cambio Pero recuerden No se pueden ver un cambio en una semana, en dos semanas Todo lleva esfuerzo y perseverancia Así que yo sé que todo pueden lograrlo Todo está en que realmente empiecen intentándolo Si les gustó no olvides suscribirte Te lo agradecería con todo mi corazón Además es totalmente gratis Activa la campanita de notificaciones Así que tú les avisas cada vez que subo un video nuevo Darle like a este video También es gratis Y no olvides déjenme en la cajita de los comentarios Qué les pareció el video Si les gustó Si realmente les funcionan estos ejercicios Y estos consejos que les di Además me podrían decir si les gustaría más videos relacionados con este tipo Ya sea de los abdominales que hago O de los ejercicios para aumentar los glúteos O los ejercicios que hago para adelgazar los brazos Y los dejo totalmente invitados A que me sigan en mis dos redes sociales Que se las dejo por aquí Nos vemos en un próximo video